Hola Quintonos, el día de hoy vamos a hablar de una película titulada El Tutsido o El Smoking en español, es que soy mala pronunciando el inglés en esta película vamos a ver a unos actores como Jackie Chan que en su personaje se llama Jimmy y Jennifer Love también tenemos un cameo de James Brown esta película se estrenó el 27 de septiembre del 2002 es una película cómica y de acción donde habla de que el agua es el futuro para controlar a las personas y el guión trata de que el villano quiere poner una cepa por medio de un insecto para que el agua se vuelva tóxica para el ser humano y nos intoxique o nos reseque, nos seque y él será el único que tiene agua embotellada que en realidad H2O pura para poder sobrevivir porque sin agua duramos más que sin oxígeno pero al final pues no hay vida sin agua Jimmy, Jackie Chan es un chofer el cual maneja bien chingón y una de las agentes le toca que la lleve a un lugar y es ahí donde nace la idea de contratarlo para que sea el chofer privado del que es el agente secreto que es un peligroso y super agente secreto pero cuando queda fuera de combate Jimmy tiene que entra en su lugar y se pone el traje milagroso el cual crea habilidades extraordinarias por medio de un reloj muy tecnológico en el cual puede mejorar su cuerpo físicamente me refiero a habilidades y movimientos cambiar su voz también si enciendes un cigarrillo inmediatamente saca un encendedor pero está muy bien aunque sabemos que Jackie Chan no necesita de un traje mágico para mostrar sus habilidades de artes marciales que son geniales aparte el asiático este vende aparte de que hace muy buenos gestos y en lo personal me gusta mucho como actúa Jennifer Love no me gusta tanto como actúa pero pasa pero principalmente pues es guapa y eso vende no aburre en ningún momento la película la vi de principio a fin pero al final de cuentas que podemos obtener productivo de esta película pues nada porque no trae ningún mensaje super cool o sea allí obtienen las cosas lo que es Jimmy de la noche a la mañana se vuelve un super agente secreto con el traje mágico sin hacer ejercicio ni nada logra muchas cosas que si hay que ver su carácter que si fuera otra persona se daría por vencido muy fácilmente o diría que necesidad tengo yo de estar en este pedo también hay que hacer eso esta película está basada en estereotipos aunque Jackie Chan ahí tiene 49 años pues da un elgatazo y hay mucha gente bella físicamente y usa diálogos que carecen de inteligencia como códigos de lindo frente respuesta olvide ponerme ropa interior lo cual es algo raro el guión es para disfrutar de esta película y no para pensar aún así véanla paz y comprensión suscríbanse suscríbanse ¡Gracias!